a sus primas, vamos a invitarlas a bailar bonito y sabroso con esta rola, esta rola que nos dice ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia vámonos a la pista esta noche jóvenes porque esto se llama, esto se titula la cumbia, la cumbia de mi pueblito vamos a bailar los sabrosos un dos, un dos, un dos, un dos que suelen, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen 보� видно y sabe nos dice vamos a bailar guerrinito quedardito tócale a que tócale à que tócale a que tócale a que tócale a que sr Daily les abrazo sale esta noche para toda la familia sanche sanche El famoso Javier, el sonido sonico, para su amor Edith, el sonido para el chino, el Brian, discos en pato, dice, ajá, viene el sobo, ahí llegó la organización, el punto de reunión, toda la banda de San Rafael, la Nalapa, dice, sabroso, cumbia, dice yo. En este momento serás testigo de nuestro poderío, y en el sabor, vamos a bailar lo bonito, al ritmo y al sabor, del grito sabroso que dice, que suene, 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 que suene. Dice de día trabajamos, de noche disfrutamos, esta noche con el asunto a mi, solo lo gozamos, que suene, que suene, que suene, toda la organización casi guapos, ya nos reportamos, ajá, en el sabor, cumbia, vamos a bailar cumbia, de mi pueblito. Toda la banda del sonido wizard, esta noche, en el sabor, dale, viene, suelta la cumbia, dice, entonces, júntase a bailar. Vamos a mi pueblo, dice, vamos a bailar, vamos a bailar, le doy un ritmo nuevo, ritmo tropico. Estamos en el sonido sónico, ya nos acompaña, junto con su amor, Edith, ajá, y en el sabor, manda su vida, el famoso Luis, Buenas Cruz, para Chabela, todos los pitipos de Tepesada, ese pica y rosa, toda la organización guapita, para Crisi, la chica de los éxitos, y la unión, como la unión, como la unión, este de C, adriacito, la C4, las más, Juanito sonidero, esta noche, dueñito mi, maldito sin piel, es el estor, mancadero, de tequila, hermosa Yadis, siempre al grito perro, y un, dos, 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 que venga el sabor, ay, esta noche, esta noche llegaron las cámaras, de la flexi manía, Música sonidera, y las cámaras de Dexter TV, y vale, que venga el sabor, y que los fin, vale, pues respeto. Música 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 Que venga el sabor, ahora que suena el acordeón Que llore el acordeón bonito, 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 bonito Que suena el sabor Aquí quedaron las cámaras de Catarino Que bien, que el buen Catarino te ve Dale Catarino Prende la cámara Catarino Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Esta noche es especial para Tiene el famoso Javier Ya se bloqueó Ya se bloqueó el mal Perry Esto suena bien Que venga el sabor, dale mi Charlie Entonces, júndase a bailar Lo de la organización Pequeños Fanatos Vamos a chilar Y oye un ritmo nuevo ¿Quién es ahora? Ritmo tropical Esta noche para el famoso Cholito Ese Cholito poderoso de Juego 5 El mero Y la unión sonidera Siempre tienes que hacer el pato El famoso Guajua ¡Vale! ¡Eso! Queda con bailar Bumbia Llega producciones Caboba ¡Sabrosa! Toda la unión sonidera ¡Ajírala como! Todos los super patos ¡Voy! Y las amores ¡Ándale! ¡Sabrosa! Toda mi banda es San Maldazar ¡Lasma! De Max Alarriba Y San Lucas Baila Sonido sónico León Sonido fuiza Traigan Tequila Toda la pinche puta perra vida contigo Azul conmigo Tiene el sabor ¡Ajá! Esta noche para el chino Para Ángel de Tesayo Toda mi banda de Santanita Al Mimiluco Dice El sabor Bien, 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 bien ¡Lávale, Jaito! ¡Lávale! Hazme el famoso, papi Dice Que venga el sabor ¡Vámonos! ¡Cumbia! Se llama la cumbia de mi pueblito Dice que son, que son El número uno de Nicolás Romero Esta noche las famosas comadrejas Para el fero César Meli La cotorra El famoso bolillo Toda la gente de Santa María Dice ¡Meluca! Dice ¡Sabor! ¡Vámonos, Ricky! Ahora que suena el sabor, mirá ¡Aponemos! ¡Extra ronda! ¡Venga, que suena la cumbia! De mi pueblito ¡Vamos a bailarlo! Esta noche para Marín De la fleximanía ¡Oye! ¡Esto suena bien! ¡Todos lex miedo! Esta noche Vamos a mi pueblo ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Entonces! ¡Pútate a bailar! Vamos a mi pueblo, vamos a bailar Las torres gemelas, como baila Latin Brothers, chicos y ambas Bailas a morenas tazas, para allá Y sureños trece, con las maras Arriba, todo, adivinio Si, si, que Esta noche el Cholito poderoso Y que, toda la banda de huecos cinco En Maracas el muñeco Todos los rebeldes cruz Las pequeñas oreves Vamos a bailar lo bonito Dicen, que suena el sabor Toda la bandita sonidera TV Y el famoso camarada TV Póngale cumbia Póngale, que tóngale, que tóngale, que tóngale Que tóngale, que tóngale Discos el Paco Toda mi banda de San Maldasar De Marcalá, el Cholito poderoso Toda mi banda de huecos cinco Esta noche, hoy contigo Gerardito Dicen Salos Mara Malenita DJ Muerto Mix Toda mi banda de San Maldasar De Marcalá, dice En este momento serás testigo de nuestro poderío Gerardo Apolino ¡Gracias!